A ver Me agarra esta pollozada Que se lluvia de cositas Es que las mujeres tienen, es que las mujeres tienen Con las cositas que yo no le padejar ¿Ven a dónde? Es que las mujeres tienen, es que las mujeres tienen Con las cositas que yo no le padejar Será su caminar Será su coquetear Su gordo va a estar Ay, pero ya te lo voy a tomar Es que las cositas que ella usa Que corta el chorro, que la no perdonza Que le importa bien Cuando las mujeres quieren que lo reservan Le compro la casa, le compro un carrito Es un arco mortal Cuando estás peleado por algo contigo La luz que pasea con algo contigo Y me arregla los tres y tendré que arreglar Y me arregla los tres y tendré que arreglar